Mire, yo me estoy retirando, entre otras cosas, porque pasé y porque estos son los tiempos de Alofoque. Entonces, entonces, usted sabe lo que es. Usted ir a la universidad, graduarse de licenciatura, tener un segundo grado de maestría, o tener un doctorado en comunicación, y usted ir allí y tratar de hacer las cosas como Dios manda, y entonces usted encontrarse, perdóneme la palabra, que cualquier boqueburro que no sabe leer y escribir, aquí hay gente que no sabe leer y escribir, pero sabe cómo se manda un voice message, y transmiten ese voice message, y son más influyentes que cualquiera que tenga un doctorado en comunicación. Entonces, para usted andar por ahí, colega, o sea, hoy día, el 90% de la gente que hace comunicación, que influye, es gente que no tiene la más mínima calidad ni nada. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo, si yo le estoy saliendo, entre otras cosas, corriendo a eso? ¿Cómo le voy a decir que se vayan a estudiar comunicación? Es doloroso, pero así es.